Dios te bendiga y bienvenidos a mi canal, yo soy Lineth y estoy muy pero muy contenta de que tú estés aquí el día de hoy les tengo una broma y consiste en que yo voy a llamar a mis amigas y me voy a inventar un cuento, le voy a decir que yo estoy en su casa, que si mi mamá llama que yo estoy en su casa porque me voy disque a ver con un muchacho que conocí en las redes y como yo sé que mis padres no me van a dejar conocerme con ese muchacho por ahí en algún sitio ellas le van a decir que yo estoy en su casa, bien así que vamos a comenzar a la primera persona que yo voy a llamar es a Estefana, ella es una amiga cercana a mi la voy a llamar y me le voy a inventar un cuento, a ver si ella habla mentira por mi me le voy a inventar un cuento me escuchas me escuchas Estef Estefani una hora después Estefani ¿Me escuchas? Sí, ahora Ay, loca Yo estoy súper nerviosa ¿Qué pasa? ¿Me asuste? Estoy nerviosa ¿Por qué? ¿No me asusta, Lina? ¿Qué pasó? Porque yo le dije a mi papá y a mi mamá Que yo te iba a ayudar allá en el trabajo Que te iba a ayudar Tú sabes, como yo hice la pasantía allá donde tú estás trabajando Yo le dije que yo te iba a ayudar Porque tú necesitabas mi ayuda Pero yo le hablé mentira ¿Pero cómo te iba a qué? Tú nunca dices mentira Tú nunca mientes, tú eres muy sincera Pero es que tuve que hablar mentira, Stephanie Lo que pasa es que a mí me gusta una persona de las redes Y ellos no me iban a dejar conocerme con él, Stephanie Porque tú sabes que ellos siempre me prohíben Tú sabes de que alguien me atrae Ellos siempre tienen mucho cuidado con eso Y nunca me iban a salir Nunca me iban a nada Y tampoco Yo les comenté eso una vez Y tampoco me querían dejar que él venga Entonces yo les dije que iba a estar ayudándote Y para yo conocerme con él Pero yo no voy a tardar mucho Yo lo voy a hacer de una vez O sea, la mamá me invitó un helado Y ya Si es por si mi papá llama y mi mamá Tú sabes que ellos son así O se aparecen en los lugares Tú le dices que yo estoy contigo Ay, Dios mío Yo ni sepa que yo hice eso Lina, que no sea una broma Porque mira, yo te mato a ti, ¿oíste? ¿Qué broma loca? Como la otra vez que me hiciste una broma Yo estoy temblando Y acuérdate que aquí también trabaja Junior ¿Él trabaja contigo? Sí Ay, mi madre Ojalá y mi papá y mi mamá no se aparezcan Pero Ay, mi madre Yo no sé si ellos llaman Tú le dices Por favor, que yo estoy contigo Oh, Dios mío Por favor, tú le dices que yo estoy contigo Porque yo no quiero lío Es más, yo no voy a volver a hacer Pero eso es una cosa que tú tienes que pensar Porque, o sea, tú nunca le has mentido a tu papá ni a tu mamá Tú no mientes Eso es muy raro en ti Pero, Estefany, lo que pasa es que cuando a ti te prohíben algo Tantas veces, Estefany, tú atás a lo mal hecho, Estefany Ay, Dios mío Lina, ¿dónde tú estás ahora? Ahora yo estoy en la casa del muchacho que él me invitó a un helado Ah, en su casa él invitó a un helado Ajá Mmm, yeah No, Lina, que eso está mal Ay, Dios mío Yo sé que está mal por mí Porque yo tengo que dar el ejemplo Estefany, pero es que tú no me entiendes Por lo menos tú eres libre Yo no, tú muy bien me conoces Oh, Dios mío Estefany, yo nada más quiero que tú me hagas ese favor Que si ellos llaman, por favor Tú le dices que yo estoy contigo Y que estoy ayudándote a digitar algo O no sé O sea, tú estás, o sea, tú estás dando cuenta de lo que tú me estás pidiendo Pero que ellos no se van a enterar Que le hable mentira también A mí, pastores O sea, a tu mamá y a mí para ser trot O sea, oh, Dios mío Estefany, por favor Ellos no se van a enterar Y yo sé que ya yo no voy a volver a hacer eso Porque la sensación que uno vive Yo te amo Yo tengo Yo también Yo tengo la mano mojada Y salgo yo a sudar por los nervios Y por qué me sudamos Yo te esfuerzo a azotar Que eso está mal Que tú no le puedas mentir a tu papá Y tampoco involucrarme Ni aunque seamos amigas ¿Te entiendes? Yo te voy a apoyar Porque tú eres mi amiga Y yo te quiero mucho Te voy a apoyar Qué agradable sujeto Está bien Vamos a ver Porque no pasa nada malo Yo lo voy a hacer rápido Bye Yo te aviso cuando yo llegue a mi casa Está bien Señores Duramos mucho hablando Pero me apoyó Es una buena amiga O sea, está mal No estoy motivando a la gente que mienta Claro que no Pero Aunque uno es cristiano Y no puede hablar mentira Y no hay mentira blanca Delante de Dios Pero por su amistad Uno a veces se sacrifica Y aunque está mal Lo que yo le estoy pidiendo Por lo menos me apoyó Es una buena amiga Gracias Estefan Ahora voy a llamar a Paola Ella es una amiga mía También de la iglesia La voy a llamar Y me la voy a inventar algo Está sonando Estefanio Estefanio por poco Ay, ya lo cogió ¿Aló? Paola 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 Dímelo a ver Contrale Yo sí soy bruta ¿Cómo tú estás? Tú tenías Muy bien ¿Y tú? Ay, estoy un poco nerviosa Te voy a asustar ¿Por qué? Porque Yo Ay, Dios mío Hasta la mano me están temblando Lo que pasa es Lo que pasa es Que yo estoy conociendo a una persona Por las redes Tú sabes que ahora Yo he crecido mucho en YouTube Entonces Yo conocí a una persona Que también hace video Y todo eso Y Está pasando algo Entre nosotros Entonces yo Le comenté eso a mis padres Y ellos no estuvieron de acuerdo Porque yo Yo quería que ellos Vinieran Él Viniera aquí A la casa Entonces mis padres No quisieron Tú sabes que ellos son Muy sobreprotectores Con eso de que yo me enamore Y todo eso Entonces yo le dije Que tú necesitabas Mi ayuda Para una tarea Y que yo iba a estar Qué malandra Yo estoy sudando Loca Uno vive una sensación Tan fea Cuando uno así Le miente a sus padres Y hace Y hace otra cosa Entonces yo le dije Que yo iba para tu casa A ayudarte a hacer Una tarea De matemática De la universidad Que tú no entendías Y que me iba Lo lindo es Que yo sé que tú Me tienen altavoz Porque yo me estoy escuchando Así que eso es una broma Eso no me lo esperaba ¿Cómo así en altavoz? Yo escucho cuando yo hablo No, yo no te tengo en altavoz Yo estoy en la casa del chico ¿Te lo pongo? Es de verdad De verdad, muchacha Que de verdad Loca Yo hasta estaba llorando Ahorita Ay Dios Yo estoy súper nerviosa Como tú un día O sea, como yo sé Que tú eres una buena amiga Y yo sé Que tú Puedes Hablar esa mentira Por mí O sea, yo no lo vuelvo a hacer Pero yo sé Que tú me vas a apoyar Eh, está bien Ay Dios mío Tú estás loquísima Yo sé que tú me entiendes Paola Porque tú y yo Hemos vivido momentos Tú sabes que nos hemos contado cosas Y yo sé que tú me entiendes Claro Sí Entonces O sea Yo me estoy muriendo ahora mismo Porque uno vive una sensación muy fuerte De que tus padres se enteren Date quieta muchacha Hombre Que no va a pasar nada Si ellos te llaman Porque ellos sufren De aparecerse en los lugares O de llamar A ver si es verdad Yo no fui vos A comprar una maquinilla Tú le dices Que yo Estoy en tu casa Y yo Él me invitó un helado Entonces Yo lo voy a hacer rápido Y Y como yo Llega mi Mira Espérate Espérate Yo he visto tantos videos De bromas tuyos Que yo no sé si tú estás jugando ¿No? ¿Qué broma? Yo una vez me he hecho una broma Y fue A Brian Y fue tratándolo mal Yo no he hecho más bromas Paola ¿Tú estás bien muchacha? En frente a nada Dime ¿Tú estás bien? Cuando yo llegue a mi casa Yo te llamo Please oíte ¿Estás segura que le dijiste De matemáticas? Sí De matemáticas Bien Si Si me llaman O me escriben Es matemáticas Que estamos haciendo Está bien Ay Dios mío Gracias Siempre Ay Dios mío Estefan y Paola Se sospechan Bueno Se sospechaban Que era una broma Pero Cayeron Ay Dios mío Cayeron Entonces Paola es una buena amiga Aunque no se puede hablar mentira Pero por los amigos Una vez se hace cosas Aunque esté mal Ay Dios mío Señores Tengan buenos amigos Porque Mis amigos son buenísimos Voy a llamar a Yasmil Ella es una amiga mía Que he colaborado con ella En mi canal de YouTube Así que la voy a llamar Y le voy a inventar algo también Ay Ay señor Creo que no lo va a coger Bueno vamos a llamar a otra gente Que yo creo que ella no lo coge Ya me respondió Me respondió Yasmil La voy a llamar Aló Aló ¿Cómo tú estás? Bien Oye Me siento súper mal Todavía está nerviosa ¿Por qué? Porque hice algo malo O sea Por la presión tan grande Que yo tenía Hice algo malo Entonces Necesito la ayuda tuya Porque si no Me voy a buscar un lío muy grande Entonces yo pensé en ti Porque yo sé que tú eres una buena amiga ¿Qué me hiciste? Mira A mí me gustó una persona Que yo conocí En las redes Tú sabes que yo Obrego con eso de YouTube Tú Entonces Él Me invitó A que nos conociéramos Y me invitó Un helado Y él me dio la dirección De su casa Entonces Yo fui a su casa Pero le hablé mentira A mi papá Y a mi mamá Yo le dije Yo le dije Yo le dije Que yo iba a estar en tu casa Y que íbamos a grabar un video Y me viniera para acá Para que Para presentárselo Y ellos no quisieron Entonces O sea Él me gusta Entonces Yo lo quiero conocer Y yo estoy ahora mismo En la casa de él Que nos vamos a comer un helado Pero Por favor Yo necesito que si Ellos llaman Porque ellos sufren De aparecerse Así En las casas O llamar Que por favor Tú le digas Que sí Que yo estoy en tu casa Yo lo voy a hacer rápido Y yo nada más voy a durar Como 15 minutos Él es ahí Comiéndome el helado Con él Y yo no estoy de una vez Porque De verdad Yo estoy temblando Porque Uno vive una sensación Demasiada fea Cuando uno le miente A sus padres Ay Pero yo no sé ¿Estás en tu casa? Porque tú Tú hubieras hecho Tanta broma Para tu canal ¿Cómo que tanta broma Yasmil? Yo estoy en serio ¿Te crees que yo Vaya a relajar con eso? Yasmil ¿Tú me vas a ayudar Con el favor ¿Sí o no? Entonces ¿Qué yo tengo que hacer? Que si ellos te llaman Porque yo siempre averiguo No sé Si llaman a tu mamá Que le digan Que sí Que yo estoy ahí En tu casa Que estamos grabando Un video de YouTube Que yo le dije Fue Y si Y entonces Si ellos vienen Cualquier cosa Tú le dices Que no Que vamos a durar mucho Haciendo ese video ¿Y si ellos vienen A mi casa? Bueno Tú sales Dije que Ay yo no sé Yasmil Pero Tú sabes Que ellos confían Mucho en ustedes Porque Su familia Es muy cercana A la mía Entonces ellos Se van a dar cuenta Que es verdad No Porque tú sabes Que al final Al final Siempre sale El dinero Si es verdad O si es mentira Cualquier cosa Después Hablando con el papá Porque él viene Mucho aquí A mi casa Ay Dios Ay Dios mío Yasmil Tú me vas a ayudar Es si ellos llaman Tú le dices O está bien Yo voy a llamar a otra gente Para que me ayude ahí Ay Dios Ay 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 Yo voy a llamar a otra gente Bye Gracias Ay ay Yo pensé que tú Eras mi amiga Yasmil No Pero también Yo no puedo Tampoco Hablar mentira Pero Es por mí Yasmil Yo no lo voy a volver a hacer No pero dime tú Yo no sabía eso Realmente yo no pensé eso Y yo no puedo mentir Así tampoco Está bien Está bien Señores Oh my God No quiso ella No quiso mentir Por su amiga Pero en verdad Yo no la culpo Porque en verdad Ella es cristiana Los cristianos No hablan mentira Y estoy haciendo algo mal O sea que Estoy sin permiso De mis padres Entonces ella también Tiene sus razones Ay señores Así que vamos a llamar A la última persona Vamos a llamar A Jessica Vamos a ver Si ella miente por mí Ay señores No es fácil Hola mi amor Hola mi amor ¿Cómo tú estás? Bien mi amorito Oye yo no sé Oye yo no sé cómo yo estoy Ahora mi amor Estoy súper nerviosa Porque yo te estaba Porque yo le dije a mis padres Que yo iba para tu casa A grabar otro video Que nosotros tenemos Pero resulta Pero resulta Que mentira Porque Lo que pasa es Que a mí me gusta una persona Y mis padres Son demasiado Sobreprotectores Y no me dejan No me dejan Y Y yo le hablo mentira Y le dije Que yo iba para tu casa Y en verdad Yo estoy en la casa Del muchacho Que él me invitó Un helado Para que nos conociéramos Entonces ¿Quién le dijo En tu casa? No porque nosotros Vamos a comer un helado A la sirena Ok Entonces ¿Qué tú quieres? Yo necesito tu ayuda Porque es que Mis padres Hasta se atreven A aparecerse En tu casa ¿Tú sabes cómo mami Se apareció En lugar Cuando estaban Haciendo el video? Sí Yo me imagino Entonces Yo te me asustaba Porque yo O sea Yo nunca debía hacer eso De que hablar de mentira Porque es que uno Porque es que uno Vive una sensación Muy fea De que lo descubran ¿Tú me entiendes? Claro Entonces Yo le dije a él Que nos íbamos a comer Salado Que nos íbamos a comer Sí Él es cristiano Él hace videos También Él me conoció Por YouTube ¿Tú deciste qué? Entonces yo le dije Al muchacho Que no íbamos a comer Salado rápido Porque yo tenía Que hacer algo ¿Y qué pasó? ¿Tú lo comiste Salado? No, todavía No vamos ahora mismo ¿Y tú andas a comer? Ajá Entonces Es para decirte Que si ellos Que si ellos te llaman Que tú les digas Que yo estoy ahí Contigo Ay Dios mío A mí me gusta Porque 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 antes de yo salir Ellos me dijeron Dame el número De la amiga tuya Y yo se lo di Eso significa Como que ellos Estaban a llamar O algo Está bien Está bien Gracias amor Ay Dios mío Me salvaste la vida Está bien Yo no lo voy a volver a hacer Pero mira Me salvaste la vida Yo soy líder de jóvenes Y yo no voy con lo malo Está bien Hablamos Teatros Tres años De disciplina Todo Ay Dios mío Ay Dios mío Señores Amigos así Valen la pena Y también me está escribiendo Yasmil Me dice Ey Liné ¿Estás en serio? Déjame ver Me está escribiendo Jessica Ey More La próxima vez Tú lo llevas a mi casa Señores Hasta aquí el video de hoy Tengan amigos excelentes Como los míos Y el último mensaje No hablen mentira Y menos a sus padres Dice la Biblia Que todo sale a la luz Y si quieren más bromas Como esta Les invito a que compartan A que se suscriban al canal Que me regalen un like Y que me comenten Si quieren una segunda parte Bye bye Chau 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 ¡Gracias!